Santa, o también llamado Papá Noel, es el resultado del sincretismo de un personaje mitológico sobre el solsticio de invierno, el cual fue adaptado a la forma de un obispo cristiano antiguo, llamado Nicolás. Nacido en Bari, Italia, cerca del año 280 en el territorio de lo que hoy es Turquía, este hombre decidió formarse en la iglesia católica y al morir un tío que era obispo, él lo reemplazó casi de inmediato. A Nicolás de Bari se le atribuyeron varios milagros durante su vida y posterior a ella es por eso que lo nombraron santo, entre ellos se cuenta que en una ocasión fueron acuchillados varios niños, el santo pidió por ellos y se curaron casi de inmediato, este don de niños se combina con otro mito, del cual viene el atributo del repartidor de juguetes, en una ocasión un padre de tres niñas no contaba con el recurso suficiente para cazarlas por ser pobre, por lo cual San Nicolás de Bari entró por la ventana una noche para llenarles los calcetines de monedas de oro, los cuales se encontraban junto a la chimenea para ser secados por el fuego. Debido a diversos milagros y atributos, fue nombrado santo patrono de lugares como Grecia, Turquía y Rusia, entre otros. La versión predominante de un hombre blanco y barbado que vive en el polo norte rodeado de duendes que le ayudan, quien además sale la madrugada del 25 de diciembre a repartir regalos en trineo jalado por renos, fue adoptada en territorios que ocupan países como Turquía, España, Francia e Inglaterra. En nuestros días Santa Claus o Papá Noel sigue llevando regalos anillos de la mayoría de los países del mundo, siendo esta tradición la predominante sobre todo en países anglosajones. ¿Y tú ya pensaste qué le vas a pedir a Santa Claus?